6, 7, 8 y un servicio a la comunidad. El relevamiento de precios de cada día. Ayer fuimos al Coto de Boedo, ubicado en Boedo 777, y al Disco de Belgrano en Arcos 1914, a relevar 12 productos. Recordemos que tanto las sucursales como los productos son elegidos por sorteo. Estos son los productos que relevamos. Limpiador SIF 50 gramos, 6 pesos con 99. Pollo entero por kilo, 18 pesos con 50. Yogur descremado ser, 8 pesos. Aceite de girasol cocinero, 12 pesos con 02. Polenta mágica, 5 pesos con 79. Azúcar chango, 7 pesos con 30. Tapas criolla la salteña, 15 con 10. Limpiador Mister Músculo repuesto, 4 con 39. Alcohol etílico medio litro, 12 con 50. Postre Jimmy, 5 con 30. Cebolla blanca por kilo, 6 con 75. Harina de trigo, triple cero, cañuelas por kilo, 6 con 35. Empecemos por el costo de boedo en boedo 777. Limpiador SIF, acá, está a precio cuidado. Pollo por kilo, también precio cuidado. Yogur ser, sí, precio cuidado. Aceite cocinero, también, precio cuidado. Polenta mágica, sí, precio acordado. Azúcar chango, no, no, no está en góndola. Hay cartel que indica que el supermercado se encuentra temporariamente sin stock y que la Secretaría de Comercio ya fue notificada. Llegamos. Tapas la salteña, acá está, precio cuidado. Limpiador Mister Músculo, también precio cuidado. Alcohol etílico, sí, precio cuidado. Postre Jimmy, acá está, a precio acordado. Cebolla por kilo, acá, está, precio cuidado, pero sin cartel del acuerdo. Harina, triple ceros, cañuelas, sí, a precio cuidado. En este supermercado hay 11 de 12 productos. Es decir que se da un cumplimiento del 91,66%. El único producto que no encontramos en góndola fue el azúcar chango. Había un cartel que indicaba que la falta de stock estaba justificada por la Secretaría de Comercio. Como veíamos en el informe anterior, llamamos a la Secretaría de Comercio para preguntarle si era cierto que ellos justificaban el faltante y nos lo negaron. Ahora vayamos al disco de Belgrano en Arcos, 1914. Limpiador Sif, acá está, a precio cuidado. Pollo por kilo, también está a precio cuidado. Yogur Ser, tiene que estar 8 pesos. Está en góndola, pero no tiene ningún cartel. Vamos a comprarlo. Acá está el ticket, dice, está a precio cuidado. Aceite cocinero, está a precio cuidado. Polenta mágica, está a precio cuidado. Azúcar chango, también a precio cuidado, pero no tiene cartel que indique el acuerdo. Tapas La Salteña, criolla, está a precio cuidado, pero sin cartel. Limpiador Mister Músculo, no, no está en góndola. Alcohol etílico, está a precio cuidado. Postre Jimmy, chocolate, está a precio cuidado. Cebolla por kilo, sí, precio cuidado. Harina Triple Ceros Cañuelas, también a precio cuidado. En el disco de Belgrano, encontramos 11 de los 12 productos. Es decir, que al igual que en el Coto de Boedo, se da un 91,66% de cumplimiento. El producto que no encontramos fue repuesto en Doipack del desengrasante Mister Músculo, y no había un cartel en la góndola que indique el motivo de la falta. En ninguno de los dos supermercados encontramos la revista de Precios Cuidados, que según el acuerdo, deben tener obligatoriamente todas las cadenas adheridas. Además, seguimos buscando el azúcar dominó, la yerba mate Amanda y el aceite cada día de 900 centímetros cúbicos. Encontramos el azúcar dominó en ambos supermercados a 6 pesos, como indica el acuerdo. La yerba Amanda está en el Coto de Boedo, sin embargo, en discos de Belgrano, este producto no estaba en góndola. Preguntamos insistentemente a un repositor, y sorpresivamente, apareció un paquete en depósito. Por último, el aceite mezcla marca cada día lo encontramos en Coto de Boedo, pero no en el disco de Belgrano. Cerremos con la tabla de posiciones, pero antes, hagamos una aclaración. Desde hoy ubicaremos a todos aquellos supermercados que cumplan con el acuerdo de Precios Cuidados en un 65% o más, en una lista diferenciada, donde los identificaremos como los supermercados con cumplimiento aceptable, o muy bueno según cada caso. Y aquellos que tengan un porcentaje de productos inferior al 65%, serán identificados como supermercados que no alcanzan un cumplimiento aceptable. Ahora sí, entonces, veamos la tabla de posiciones. Primero, comparten este puesto Coto de Boedo y Disco de Belgrano con 91,66%. Segundo lugar, lo comparten Jumbo de San Fernando, Disco de Vicente López, Carrefour de Martínez y Coto de Pompeya con 83,3%. Tercero, Coto de Ramos Mejía y Disco de Ramos Mejía con un 75%. Cuarta ubicación, para Carrefour de Moreno y el Chango Más de González Catán con un 66,6%. Estos son los supermercados que no alcanzan un cumplimiento aceptable. Primero, Plaza Bea de Urlingam con 63,63%. Segundo ubicación, Josimar de Barracas con 58,3%. Tercero, Coto de San Isidro con 50%. Cuarto, comparten este puesto el Coto de Bellavista y Disco de Castelar con un 45,5%. Y quinto, Disco de Moreno con un cumplimiento del 41,66%. Todos los relevamientos diarios de 678 los podés ver en diarioregistrado.com ¡Suscríbete al canal!